Saludos por ahí para el compa, Ángel por ahí, Sánchez, compita Emilio por allá, ven en California, oiga, saludos por ahí, amigos supremos del norte. Maldita suerte, cuánto me gusta el dinero, por ti he perdido el cariño de mi vida, como fallaste, sigo una senda perdida, fue mi destino, no lo puedo remediar, yo nunca tuve, tres monedas, para el gusto, y mi familia, era más pobre que yo, No cabe duda, la pobreza es cosa mala, y esa manchita, no la borra ni mi Dios. Diamante negro, eres as, de mala suerte, voy a vencerte, aunque me, frente a la muerte, No es amargura, es orgullo el que me brota, fue mi destino, no lo puedo remediar. Echenle raya, yo le llamo, al rojo, rojo, al polvo, polvo, y a lo negro, desgraciado. Me sangra el alma, que me miren para abajo, fue mi destino, no lo puedo remediar. Diamante negro, eres as, de mala suerte, voy a vencerte, aunque me, frente a la muerte, No es amargura, es orgullo el que me brota, fue mi destino, no lo puedo remediar.